¡De Santa Fe! ¡Golazo! ¡Golazo de Juan David Valencia! ¡Ese era el cambio! ¡Ese era el cambio! ¡Se fue para Jóvis! ¡Entró Valencia! ¡El centro de Girardo! ¡Y el cabezazo al otro pano! ¡Se levantó Juan David Valencia! ¡Eludiendo marcas! ¡Y clave el primero, señores! ¡Santa Fe tiene uno! ¡Millonario cero! ¡Silencio sepulcral en el campín!